ok estamos listos cuando me escucha en el pito la competición de las llantas posición por favor cuando escucha en el pito atrás atrás mamá atrás ok vamos a ver cómo quedaron las chicas ok esto ok el puntaje femenino si esto se definiera por las chicas quedaría de la siguiente manera equipo amarillo 2 equipo verde 5 puntos pero como esto no se define solo con las chicas porque ahora es el turno de los hombres y son más hombres que mujeres así que esto todavía no está terminado ok hombres la competición para ustedes es un poco más dura porque porque ustedes no van a poderlo rodar de esa manera ustedes tienen que venirle dando vuelta a la tortilla así así hasta llegar de allá hasta acá así que este va a ser un reto exigido físicamente cuando vengan aquí por la mitad van a venir algunos que no va a poder ni moverla vamos a ver quiénes son tan débiles vamos a ver quién no aguanta llegar hasta ahí el gordo me lo olvides ser yo señor 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 chico no chico para esto no creo chico ok vamos a ver quién le tengo que tirar ok elija a su participante chico vamos a ver a chicos que le va a mandar pico ustedes tienen que hacer porra porque esto va a estar apretadísimo vaya la vuelta siempre tiene que estar para el frente para el frente para el frente no se vale que se vayan de lado y nada siempre tienen que buscar la posición a la llanta porque siempre la llanta va a caer acostada así que si ustedes se van de lado de la llanta va de lado ustedes siempre busquen el frente así como están ahorita ok a la cuenta del pito vamos julio no tiene que pasar por completo la línea tiene que pasar por completo la línea tiene que pasar por completo la línea Y punto Punto verde Punto verde Las patas, las patas Somos a cero Ok chicos Vamos, vamos No se desanimen equipo Ok Vamos a continuar Siguiente Le toca A Tico Voy a Tico A Tico A Tico Vamos Tico Vamos Tico Vamos Tico Ahí va Jonathan Vamos Tico Asegurámoslo Escuchen por favor Recomendación No es que eso No lo decidís vos papá Eso como venga El rodés El giro Vaya Chicos y chicas Escuchen por favor Tengan cuidado Tengan cuidado con los pies Porque Julio estuvo a punto De fregarse un tobillo Así que tengan cuidado Y traten de separarse De alguna manera Para que no vaya uno Tras el otro Ok Cuando escuchen el piso Vamos Tico Vamos Tico Vamos Tico Vamos Tico Vídeo Vamos Tico ¡Bien, Chaco! ¡Bien, Chaco! ¡Bien, Chaco! ¡Bien, Chaco! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Me pega! ¡Ok! ¡Punto verde! ¡Punto verde! ¡Ok! Les toca a Choco. va a diablo vamos a ver va a Tico vamos Joshua ok cuando escuchen el pito se pone a un empate se pone sojado apretado vamos a ver que pasa primero ahí esta iba levantando ok que vieron ustedes Fátima que vio usted el diablo que vio usted diablo ok punto amarillo esta ha sido la más apretada que hemos tenido la más apretadita la más socadita ok vamos a ver vamos a ver a quien le toca mandar a Tico vamos a ver Tico manda el suyo manda el suyo Tico vamos a ver vamos a ver vamos ok gordo cuando escuchen el pito cuidado cuidado la pata de la pata de las patas esto está cerca está cerca está cerca de l l l l vamos a ver sí pero para eso lo que tiene que hacer es tomar la ventaja vamos a ver tenemos un lesionado necesitamos avenado también aquí por lo menos ok vamos a ver chico ok choco giló alejando y la guatera jenny pues jenny aguatera dónde está mamá vaya ya venga a ofrecer agua y todo muévase tiene que andar teniendo agua mamá véngase vamos a ver vamos a ver ok posiciones al esto lo que no es no es no es no es no es no es punto amarillo para mí escúchenme verdes es cierto la llanta así a veces se da vuelta pero hacen lo posible de dar vuelta no es pasado sólo con él sino que ha pasado también con ustedes y eso lo ha pasado en todos pero ellos tratan de dar la vuelta ya si trataron de rodar la vay ok aquí le toca al mandito que va a ser papá a mover chico digo chico digo choco llamando quien armando armando falla ay dios más que chiqui más tan cansado ahorita chiqui más está cansado ahorita chiqui más que nos traiga a alguien más la llanta para que descanse usted porque le va a tocar competir a un saúl